¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Finetalks. Oye, muchos de vosotros, me incluyo también, estamos preguntándonos oye, el tema de los criptoactivos, de los activos digitales, vale, sí, sé sitios más o menos donde puedo invertir, pero ¿esto es mi banco de toda la vida? ¿Cuándo va a llegar? O sea, ¿cuándo voy a poder ir al banco y decirle oye, deme usted un depósito y deme usted un ETF de criptos o deme usted un Bitcoin mismamente? Pues bien, de esto y de muchas otras cuestiones vamos a hablar hoy con Paula Pascual, que es fundadora y CEO de MERS Madrid. Paula, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Genial, pues ya digo, con un tema apasionante y un poco, con muchas dudas al respecto sobre cómo le va a la banca con esto de los criptoactivos y cómo se está desarrollando un poco para que nos cuentes un poco por dentro, pues, cómo lo has vivido tú, cómo lo viviste en su momento también y cómo lo estás viviendo ahora desde MERS Madrid. Bueno, antes de nada, recuerdo que nada de lo que hablemos por aquí es recomendación de inversión, que la inversión contiene riesgos y rentabilidad pasadas no son garantía de futuras, tú ya lo sabéis de memoria, pero bueno, tengo que decirlo también. Y bueno, lo siguiente me gustaría, Paula, que te presentaras un poquito para quien no te conozca, quién es Paula Pascual, en unos segunditos. Perfecto. Pues nada, por dar un breve pincelada sobre mi historia, yo me llevo dedicando a la parte de blockchain en los últimos siete años, prácticamente toda mi carrera profesional, ¿no? Porque soy jovencita todavía, estuve al principio más en la parte de cripto, en muchos proyectos, inicial coin offering, la parte más de inversión y en los últimos cinco años he formado parte del departamento cripto y blockchain de Banco Santander, que por eso, pues, muchas de esas preguntas, ¿no? Voy a poder dar mi visión de lo que ha sido el último salto profesional que he tenido. Y en los últimos dos años y medio, al principio un poco de forma más casual y ahora ya evidentemente de forma totalmente profesional, empezamos a organizar un congreso, al principio lo hacíamos en Zaragoza, se llamaba BDZ, sobre todo esto de cripto, blockchain, web3 y su relación con el mundo tradicional. Hicimos dos ediciones en Zaragoza, la última en noviembre de 2023 y ya decidimos dar el salto a Madrid, renombramos el congreso, le dimos el nombre de Merge Madrid y hace cuatro meses aproximadamente, pues, en el banco, porque ya era inasumible esa compatibilidad, así que ahora estoy, pues, liderando full time este proyecto de Merge Madrid, que es el congreso que celebramos ahora en octubre. ¿Qué lleva la gente que pueda acudir? Por cierto, desde FINET tenemos el placer de poder colaborar con Merge Madrid, que es un eventazo, ahora lo contará Paula un poquito más en detalle, del 8 al 10 de octubre, en el Palacio de Cibeles, iba a decir el tema de las entradas, pero ya más o menos me has dicho que hace poco fuera de cámara que están prácticamente sold out, no sé si quedan unas pocas, ¿no? Sí, eso es, hemos conseguido colgar el cartel de sold out, hemos lanzado 100 entradas para el segundo día, que sabes que siempre, pues, hay un poco menos de afluencia, porque mucha gente que viene internacional, viene el primer día y después se va, entonces hemos decidido lanzar un stock de 100 entradas para ese segundo día y que para los que no les había dado tiempo a comprarla hasta ahora, pues, que tuvieran esa segunda oportunidad. Vamos a dejar enlace en descripción por si llegáis a alguna de ellas, no sabemos ya si para entonces estamos grabando estos lures, quizás cuando publiquemos no sabemos si estarán ahí las últimas, pero bueno, por si queda alguna, echar un vistacillo, que tenéis un código de descuento, además por FINET, ya te lo digo, enlace en descripción con toda la información. Merge Madrid, ¿qué sería, Paula, exactamente? Vamos a hablar de, hoy hablamos precisamente de blockchain y de criptoactivos y demás, pero también es web3, es innovación, es muchas cosas, ¿no? Eso es, eso es. Al final nosotros un poco cuando empezamos a diseñar primero el evento en Zaragoza y luego evidentemente el de Madrid, nos ceñamos a lo que es el concepto de web3, web3 entendido como el futuro de internet, habilitado pues por diferentes tecnologías, pero mayoritariamente desde blockchain, ¿no? Es cierto que la gran mayoría de casos están en una vertical financiera y así lo refleja el Congreso, es decir, la gran mayoría de charlas van desde una perspectiva financiera juntando diferentes puntos de vista, para nosotros esto era fundamental, es decir, juntar en una misma mesa a la banca, a un crypto exchange y a un regulador, por ejemplo, para ver cuál es su visión sobre un determinado tema, pero luego aparte de esa vertical financiera, metemos otros casos de uso que no tienen nada que ver con la parte de finanzas o especulación, como por ejemplo, pues cómo aplicar esto en el mundo del deporte, viene Jorge Garbajosa, por ejemplo, presidente de la FIBA en Europa, Adidas, La Liga, viene la FIFA, por ejemplo, para ver cómo están haciendo con este tipo de tecnologías aquí, luego también pues en el mundo de la música, en el mundo del cine, en el mundo del arte, cómo se está utilizando esta tecnología, en casos de uso muy diferentes, ¿no? Entonces, eso es un poco en lo que se basa Merge Madrid, en Web3, mayoritariamente vertical financiera, pero también otros casos de uso en todos los sectores económicos. Genial, me ha llamado mucho la atención del evento, bueno, por ahí estaré, a ver si lo puedo echar un vistazo al tema del DJ y la inteligencia artificial, que bueno, luego el que quiera verlo, ya digo, en el enlace en la descripción podéis echar un vistacillo a la agenda y demás, por si estáis interesados, pero bueno, tiene muy buena pinta, la verdad. Vamos ya, si te parece, con alguna de las preguntas que el tema de esta semana, que la verdad es que yo tengo un especial interés también, porque, bueno, y algunos compañeros míos que me han comentado en su momento, podríamos hacer un podcast acerca del tema de los bancos y las criptos, que no veo, o sea, que si quiero irme a comprar criptos tengo que irme pues a otro lado, a las típicas plataformas de hasta ahora, pero no las tengo en el banco todavía. Entonces, ¿tú cómo lo has vivido desde dentro esto en estos años? ¿Cómo ha evolucionado la adopción de activos digitales en la banca tradicional? Me gusta el tema de las notas de antaño de esto de progresa adecuadamente o necesita mejorar. ¿Qué nota le pondríamos a la banca? Es verdad que si cogemos el concepto de activos digitales, que es mucho más amplio, es decir, dentro de activos digitales englobamos cripto, pero englobamos otro tipo de activos digitales, te diría que a lo mejor es un progreso adecuadamente. Si coges simplemente la parte de cripto, pues necesita mejorar. De todas formas, creo que mucha gente no entiende el porqué, o sea, se piensa que quizás si la banca no se ha metido en esto puede ser porque no haya querido entrar y eso no deja de ser cierto porque hasta hace unos meses o aproximadamente un par de años pues quizás ha sido un tema delicado por la propia concepción con la que nacieron las criptos, que era precisamente acabar con la banca. Pero luego también la gente tiene que entender la parte regulatoria, sobre todo. Lo que quiero decir, y creo que indagaremos un poquito más sobre esto, pero cuando no hay reglas del juego claras, es decir, cuando hay un poco de laguna legal, para una startup esto significa una luz verde, es decir, puedo operar, pero para un banco esto es una luz roja. Entonces, a la inexistencia de regulación es imposible que el banco que el banco se plantee sacar un producto basado en cripto para ofrecer sobre todo al público retail. Y de hecho esto se ve por localizaciones, o sea, si hablamos por ejemplo de Banco Santander o de BVA, ellos ya tienen productos cripto en Suiza, pero no en España porque es otra regulación que quizás hasta ahora que viene ya Mika y entra en vigor no está clara, ¿no? Es decir, que necesitan una claridad regulatoria suficiente para sacar este tipo de productos. Mucha gente, lo que comentabas tú, que puede pensar que la gran marca como que no está muy interesada en ofrecer criptoactivos, pues bueno, porque la concepción inicial, pues su concepción, la concepción del blockchain más pura es la más descentralizada y esto a lo mejor con los bancos, que es una cosa más centralizada, más jerárquica, quizás no casa bien. Esto es así, o sea, tú lo palpabas así, que veías como esas barreras culturales de, no, mira, esto no, que viene a romper un poco con lo que ya teníamos, que más o menos nos iba bien. Al principio sí, es decir, cuando estamos hablando de la aparición de Bitcoin, pero nos remontamos a 2008-2009, sí que te diría que sí, o sea, era un enfrentamiento directo contra el sistema financiero en la banca y por lo tanto la banca en un primer momento creo que se resiente, ¿no? Y dice, oye, esto fuera de aquí. Sin embargo, luego cuando esto se empieza un poco a masificar, entendiendo la palabra de masificación, ¿no? Pero más o menos creo que alrededor de un 20% de usuarios en España han tocado en algún momento criptos, ya estamos hablando de un volumen importante de usuarios. Creo que cuando se empieza a masificar, se empiezan a ver unos comportamientos en el propio consumidor que están lejos de la descentralización. Es decir, si tú preguntas a la gran mayoría de usuarios de cripto, la gran mayoría han adquirido esas cripto en un crypto exchange, por ejemplo, que no deja de ser un intermediario que te ofrece los productos que te podría ofrecer un banco, ¿no? Es decir, que puedas invertir, por ejemplo, con tu tarjeta de crédito, comprar, la cripto no la tienes tú, te la están custodiando, igual que el símil, ¿no? Con el dinero en el banco. Por lo tanto, se está viendo que aunque las cripto nacieran con un espíritu de descentralización y que aunque haya usuarios que realmente quieren operar por este motivo, otros usuarios sí que les atrae el concepto de las criptomonedas, pero prefieren operar con un intermediario. Y por lo tanto, aquí yo creo que es cuando se abre una gran oportunidad para la banca, ¿no? Es decir, si la banca ya tiene la confianza del usuario porque yo ya le custodio el dinero y digamos que muchas otras cosas las hará mal, pero esa parte de confianza sí la tiene muy arraigada, o sea, la gente deposita el dinero porque piensa que evidentemente el banco no va a desaparecer mañana y se va a ir con el dinero y está en cierta manera asegurado, trasladar eso a lo que es el concepto de las cripto, ¿no? Donde ha habido además tanto scam, tanto fraude por no haber tenido tampoco una regulación en marcha, pero realmente hay muchos consumidores, la gran mayoría, que prefieren operar en cierta parte intermediados, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde ya la banca empieza a ver aquí una oportunidad de negocio. Entonces, ¿cuánto, hablando un plato para que lo entiendan la gente que nos está escuchando, cuánto faltaría hasta que, la pregunta que planteaba inicialmente, hasta que cualquiera de nuestros oyentes puede ir al banco de toda la vida y decir, oye, mira, quiero un bitcoin o quiero un ethereum o quiero incluso un ETF o un fondo de inversión que invierta en una cesta de criptomonedas varias. ¿Cuánto tiempo puede faltar hasta eso? Muy poco. En el tema de los ETFs, de productos regulados, eso ya existe. Eso ya es más una decisión del banco, el querer ofrecértelo o no. Pero aquí en España, muchos bancos y fondos de inversión ya te ofrecen el poder adquirir ETFs en productos regulados, pero que por detrás, ¿no?, simula lo que es el movimiento de las cripto. Eso ya está. En lo que es lo que llamamos el spot de cripto, es decir, comprar el bitcoin en sí, no el ETF que va sobre bitcoin, depende de la regulación. O sea, lo que os comentaba antes. Ya, por ejemplo, en Suiza ya lo tienes operativo con bancos que todos conocemos como Santander o BVA. Aquí en España entra la regulación mica en vigor en diciembre de este año. Ha entrado parte en vigor en julio, pero la relativa a lo que son las estables, stablecoins, etcétera. Por lo tanto, yo te diría que 2025 va a ser un año donde muchos bancos van a anunciar sus productos de inversión cripto. O sea, 2025, el año, cuando entra la regulación mica, la que hemos hablado de mercado de criptoactivos a nivel europeo, cuando ya los bancos ahora mismo seguramente estén haciendo pruebas. De hecho, hemos ido a varios congresos de blockchain y decían, no, no, si esto lo tenemos ya. Lo que hay que hacer es bajarlo y aterrizarlo y luego también que lo entienda el banco por dentro, que también es una cultura muy del Excel de toda la vida, de una cosa de anotar aquí y tal. Y hasta que eso también, supongo que, que cale por dentro, llevará un tiempo, ¿no? Supongo. Eso es, eso es. Es decir, es adaptar un poco, pues, todos los procedimientos internos, toda la parte de reconciliación bancaria, cómo reconcilia. Es decir, sí que lleva mucho trabajo por detrás, más allá del decir, oye, ¿ofrezco cripto? ¿Sí o no? Por lo tanto, pues, todos los bancos, la gran mayoría, están preparando sus productos y están viendo cómo se están las localizaciones más amigables. Y por lo tanto, 2025, yo creo que la banca europea, porque es donde aplica MICA, vamos a ver un gran boom de este tipo de servicios por parte de los bancos al público retail. A mí, ya una reflexión a nivel inversor, a nivel personal, lo que me sorprende es un poco la simetría esa de las gestoras de fondos y, además, y las entidades financieras con mucho cuidado, con mucho tino, para no dar pasos en falso con la regulación y demás. Y luego, mi sobrino de 16, 17 años o 18 incluso, se puede abrir en cuestión de 5 minutos en una aplicación que está en no sé dónde y puede invertir en criptomonedas sin regulación y sin nada y sin nadie que le pregunte nada. O sea, que esa parte es un poco compleja, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que, sobre todo, lo más complejo de la parte de cripto y, de hecho, va a ser una de las charlas del Congreso y vamos a tener, por ejemplo, al presidente de la CNV de Argentina, a la CVM de Brasil, a la European Banking Authority, a la CNMV, hablando de esto. Es decir, ¿cómo regulas un activo que es global? Global 24, 7, que no hay barreras geográficas desde el punto de vista local. O sea, ¿cómo limitas que un chaval de 16 años pueda adquirir Bitcoin en un exchange coreano? Si ahora con el tema de las VPNs, etcétera, o sea, te pueden poner restricciones, pero son fácilmente salvables. Por lo tanto, es muy complejo. Es muy complejo porque es un activo totalmente global, que no está limitado a una geografía. Entonces, eso yo creo que es uno de los grandes retos que existen. El cómo regular todo esto, cómo hacer que todo el mundo cumpla las mismas reglas, cómo hacer que mis usuarios, mis ciudadanos, cuando marco una regulación, no estén, digamos, accediendo a servicios de entidades no reguladas, etcétera. Entonces, esto es uno de los grandes retos que tiene el ecosistema a día de hoy. ¿Cuál crees que es la principal barrera para la adopción masiva de blockchain y criptoactivos en el sector financiero? O sea, ¿sería el tema regulatorio? Más o menos ahí creo que hemos avanzado bastante con el tema de Mika. Ahora mismo sería el foco, no sé, quizás en la educación financiera del cliente. ¿Cuál sería la principal barrera para esa adopción ya masiva? Claro, yo aquí veo diferentes tipos de adopción y diferentes tipos de tecnología. O sea, si hablamos de adopción de cripto por parte de la banca, es la regulación y por lo tanto ya está en marcha, ya hay unas reglas de juego en clara, falta que entre en vigor y por lo tanto a partir de ahí empezarán a operar las entidades financieras. Si es la adopción de cripto por parte del usuario, a ver, al final lo que es la cripto en sí, si lo entendemos como un activo de inversión, al final no creo que haya un factor de mayor o menor adopción. O sea, es un poco que la gente crea en el valor de esto y quiera invertir. O sea, igual que inviertes en vivienda o que inviertes en cualquier otro tipo de activo. Ahora bien, la adopción de lo que es blockchain como tecnología aplicable a diferentes casos de uso, o sea, de, oye, pues utilizar todo el tema de las finanzas descentralizadas, por ejemplo, poder pedir un préstamo con alguien que vive en Singapur sin ni siquiera conocerlo, pactar un tipo de interés entre nosotros, cómo van a ser los pagos y dejarlo programado en una blockchain. Que esto es brutal, ¿no? O sea, cuando la banca lo explicabas, alucinan y es un concepto súper diferente. Ahí ya entran otras cosas en juego. O sea, ahí más allá de que creas en el valor de cripto, ¿no? Porque puedes hacer la operación en una stablecoin y por lo tanto no sujeto a ningún tipo de volatilidad ni especulación, ya entran temas de experiencia de usuario, es verdad que es algo que no es fácil, que normalmente necesitas o un intermediario o si operas sin intermediario es muy complicado, tienes muchísima responsabilidad, es decir, si pierdes tu clave privada o la custodia es mal y alguien te hackea el ordenador y pinchas un mal link, pierdes todo lo que tienes. Entonces, ya empezamos en otras cosas, ¿no? Pero ahí sí que hablaría más de lo que es la adopción de blockchain como tecnología en general. Por parte de las marcas, te diría que la gran barrera para adoptar la tecnología es precisamente el que esté tan ligada a la parte especulativa. Es decir, saber diferenciar la parte de cripto con la parte de blockchain de, oye, ¿por qué las marcas de lujo están emitiendo certificados de propiedad en formato NFT para que tú cuando te compras un bolso de una marca de lujo te entreguen lo que antes era un papelito físico, pero que puede ser copiable en un NFT en un formato digital? Pues al final tú hablas de NFT y parece que hablas de especulación, de venta por millones de euros, etc. Entonces, muchas marcas van con mucho cuidado precisamente porque por esta asociación directa que hay de la parte blockchain NFT con toda la parte más especulativa. Entonces, yo creo que esa es la gran barrera por parte de adopción de marcas, de marcas como Adidas, La Liga, FIFA y todas estas. Sí, bueno, a nosotros ya a nivel pequeñito nicho también nos pasa que cuando hablamos de activos digitales pues la gente se pone un poco así de uñas, es como, ya me están los de las criptomonedas otra vez, es como, no, mira, esto es un universo muy amplio que abarca un montón de una tecnología que se puede aplicar para, siempre digo el ejemplo del cuchillo, pero eso es muy pesado, pero es que es así, un cuchillo puedes usarlo para hacerle bien, para hacerle mal, pero es una herramienta muy buena para hacer muchas cosas bien. Entonces, pues, activos digitales en la blockchain es una herramienta maravillosa para hacer todo esto. Una de las cosas que hace la blockchain o que se está empezando ya a implementar a nivel pruebas también en Europa y a nivel también en otros países como Estados Unidos es el tema de los fondos tokenizados, que yo soy muy, Vicente, el director general de Fined y yo somos muy cansinos con esto porque es que pensamos que realmente es la siguiente revolución en la industria de los fondos de inversión, es decir, ¿cómo le podemos explicar a alguien la importancia de los fondos tokenizados? O sea, ¿qué ventajas palpables tendría un producto tokenizado? Digo fondos, puede ser un depósito tokenizado también y demás. ¿Qué ventajas tiene respecto a lo que ya hay en el sistema tradicional? Pues mira, ahí, como tú dices, o sea, hay un espectro de activos que se pueden tokenizar, ¿no? De hecho, el otro día también estábamos en una conferencia, estaba Jorge Serna, que es el CEO de Europa de Securities, que es una de las mayores plataformas de tokenización del mundo y lo comentaba, oye, cualquier activo por tokenizarlo no empieza a ser bueno, ¿no? O sea, es decir, hay que estar al activo subyacente. Entonces, al final lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de tokenizar, hablamos de representar cualquier activo, me da igual lo que sea, ahora hablamos, puede ser un libro, puede ser un fondo, puede ser un bono de deuda, puede ser una acción, puede ser un vaso representar ese activo en una blockchain. Luego, una vez representado en una, claro, ¿qué es lo que ganamos? Pues ganamos todas las eficiencias que tienen las cripto y que tienen las blockchains en ese sentido. 24-7. Recordemos que todos los mercados de capitales están cerrados, por ejemplo, pues España abre de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una vez que se cierra la bolsa de ese día, no puedes operar más. Luego, aparte, tienes bolsas de diferentes zonas geográficas, entonces tienes una limitación en los propios mercados. Aquí estás hablando de una red que opera continuamente 24 horas al día, 7 días a la semana. Nunca cierra. Es una base de datos que siempre está ahí disponible. Tienes el tema de la programabilidad. Esto es brutal. Dentro de la blockchain tú puedes programar cosas en los propios activos. Es decir, yo puedo generar un bono de deuda donde ya programo directamente en el activo el tipo de interés, los cupones, cuándo se van a pagar, si se van a realizar determinados controles o no. Y una vez yo lo programo, lo despido con la blockchain y esas características que hemos programado van intrínsecas al propio activo. Por lo tanto, si se transfiere de unas manos a otras, esas reglas van a estar siempre operando. Esto es brutal. A nivel de eficiencias operativas, de todos los intermediarios que están normalmente involucrados en este tipo de procesos, es tremendo. Y luego, sobre todo, la liquidez. Hablando un poco de lo mismo, un mercado global. No estás hablando de mercados limitados geográficamente, mercados globales, activos globales, muchísima eficiencia operativa. Por lo tanto, te permite acceder a mayor liquidez y aparte fraccionar la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si estamos hablando de invertir en una acción, por ejemplo, el día de hoy, que vale cada acción mil euros, yo no puedo comprar una fracción de la acción. Yo tengo que comprar la acción. Se ve más claramente en mercados inmobiliarios. Por ejemplo, si quiero comprar una casa, no puedo comprar una fracción de la casa. Tengo que comprar la casa completa. Pero a lo mejor yo soy una persona de 29 años que no es suficiente como para meterme en esa inversión, pero sí que me siento más cómoda invirtiendo en bienes raíces, en bienes inmobiliarios. Por lo tanto, aquí lo que puedes hacer es fraccionar. Es decir, en lugar de tener la casa que se represente por un token, que la casa se represente por un millón de tokens y que tú puedas comprar fracciones de ese activo y que luego esto se programe, que si la casa, imagínate, se alquila todos los beneficios que hay, luego se repartan entre lo que se llaman los token holders, los que tienen ese token, en proporción al valor que tú tienes. Si del millón total de la casa tú tienes 100.000, pues te tocará un 10% de la propiedad, ¿no? Por ejemplo, entonces todo esto es brutal y de hecho en el banco realmente la mayoría de casos de uso y todo lo que se trabaja es en la parte de digital assets, es decir, la tokenización, mercados de capitales, etc. Por lo tanto, sería seguridad, 24-7, programabilidad y liquidez. Esas serían las grandes ventajas que tiene esto. Y luego el tema de poder comprar y vender fondos sin que tenga que pasar una semana hasta que me dan el dinero o hasta que traspaso uno de otro, es que es automático. Es automático y eso también en los bonos de deuda, ¿eh? O sea, tú por ejemplo ahora quieres comprar un bono y entonces a lo mejor entre que se hace la transacción de tú enviar el dinero, te tienen que enviar el bono, que a veces sigue siendo papel, aunque nos parezca extraño. Pasan días, a lo mejor en esos días ese valor ha cambiado, ese activo ha cambiado su valor. Tienes que dejar bloqueados un determinado capital para cubrir esas variaciones. Es que en blockchain estás hablando de que es inmediato, en cuestión de segundos. O sea, si tú tienes un fondo tokenizado y tienes ese token que representa el fondo, el cambiarlo sería cuestión de segundos o minutos en función de la blockchain que operes, ¿no? Pero nunca en su caso días, por supuesto que no. Y esto de los fondos totalizados, ya digo, en Estados Unidos ya hay varias casas grandes que ya lo están implementando. En Europa tenemos alguna prueba también, si mal no desconozco. Entonces, igual que te he preguntado el tema de cuánto tiempo va a tardar en poder invertir en Bitcoin a través de Vivanco, te pregunto cuánto tiempo va a pasar hasta que pueda yo invertir en un fondo tokenizado aquí en España, por ejemplo. Yo creo que esto va a pasar un poquito más porque hay más temas regulatorios y sobre todo también hay mucho tema de, oye, vale, pues el activo tokenizado, pero luego, por ejemplo, toda la parte del efectivo, o sea, tú necesitas un efectivo representado en la blockchain para hacer el intercambio económico. Entonces, toda la parte del efectivo se está viendo, pues, cuál es el impacto de utilizar una stablecoin o una CBDC, las famosas CBDCs emitidas por Banco Central o depósitos bancarios tokenizados. Entonces, ahí hay todavía mucha incertidumbre al respecto. Y luego también la regulación, aunque sí que se están sacando, pues, el pilot regime por parte de Europa todavía están muy en proceso. Entonces, es verdad que está habiendo muchas pruebas. La mayoría de infraestructuras de mercado están ahí, pero hay todavía mucha incertidumbre y luego, por ejemplo, falta todavía un mercado secundario regulado. Esto es fundamental. Es decir, porque ya no es, oye, tokenizo el fondo y lo puedes comprar. Es que luego yo quiero poder tener un mercado secundario regulado donde operar porque precisamente eso es lo que me garantiza liquidez. Entonces, todavía queda tiempo. Yo creo que hablaremos de 2027 aproximadamente. Y ya por último, me quería preguntarte también el tema de, ¿cómo te imaginas el tema de los pagos digitales entre nosotros dentro de 10 años, por ejemplo? O sea, ¿convivirá todo esto de la blockchain y pagaremos con stablecoins o pagaremos con las CBDC? ¿O todo esto coexistirá también con el sistema bancario tradicional? ¿Cómo lo ves? Yo creo que coexistirá. O sea, que tendremos muchísimos tipos de activos. Algunos vendrán más respaldados por una CBDC. Otros que a lo mejor son stablecoins emitidos por empresas privadas. Bitcoin. Y al final, cada persona decidirá en qué moneda, en qué divisa quiere operar. Que yo creo que eso es un avance. Porque es cierto que hasta ahora, pues, si querías operar en una divisa que no es la común dentro de tu zona geográfica, te encontrabas muchos problemas para que alguien te acepte esa moneda. Yo creo que gracias a todos estos avances que está habiendo, al final, no importará si detrás de la tarjeta de crédito en la cuenta lo que tenemos son pesos mexicanos, euros, bitcoins, incluso securities tokenizados, que la conversión será prácticamente instantánea y al comercio le llegará, o a la persona a la que le queramos pagar, le llegará en la moneda que quiera, prácticamente instantáneo. Por lo tanto, yo creo que convivirán diferentes tipos de activo y que los usuarios decidirán en qué activo quieren operar y en cuál se sienten más cómodos. Genial, Pablo. Oye, una última pregunta que ya te tengo que hacer porque este año nos toca hacérsela a todos los invitados que se pasan por aquí. ¿Qué error has cometido en el, es un poco off topic de lo que hemos hablado, pero digo, ¿qué error has cometido a nivel personal en el pasado que te haya hecho aprender para el futuro? En términos de inversión, yo creo que tener paciencia. O sea, es que además en el mundo de las cripto, yo me metí hace mucho tiempo, hay mucho fomo, ¿no? Ya se ha pasado la ola, o sea, ya bitcoin, etcétera, va a llegar a 100.000 dólares, a un millón, a lo que sea, y parece que la ola se pasa y luego es cierto que ha sido como muy cíclico, etcétera. Entonces, yo si me pudiera dar un consejo a mí misma hace unos años, diría, ten paciencia, no corras, no inviertas en activos demasiado volátiles, espera un poco hacia dónde va el mercado, ¿no? O sea, ese sería como mi consejo en este ámbito. Genial, Paula Pascual, fundadora y CEO de Merch Madrid. Un placer tenerte por aquí, nos veremos por allí porque yo me pasaré para, bueno, para ver qué contáis, pues seguro que va a haber mesas súper interesantes. Un placer. A ti. Y nada, a vosotros, si os ha gustado esta charla, os ha resultado interesante, lo que os contamos siempre, nos dejáis un me gusta, nos ayuda muchísimo a seguir difundiendo el podcast, este podcast, Finez Talks, vuestro podcast de ahorro e inversión. Un saludo y nos vemos hasta la semana que viene.